¿Qué es el Pacto por la Calidad y la Competitividad del Turismo en Canarias? ¿Qué es el Pacto por la Calidad y la Competitividad del Turismo en Canarias? La diversificación de la oferta turística, apostando claramente por potenciar la presencia en Canarias de turistas de países con un enorme potencial como es Francia e Italia, está previsto en el acuerdo, en el pacto. El trabajo para lograr captar turistas de países emergentes del Este, como Polonia y Rusia, lo teníamos en el acuerdo y en este momento está funcionando. Es decir, estamos trabajando de acuerdo con la hoja de ruta que diseñamos y reforzado todo esto con el acuerdo con Madrid en la bonificación de las tasas aéreas. Es el instrumento que nos está, el más importante de los que en este momento nos están ayudando a tener una alta ocupación, altísima ocupación en la temporada de invierno, unas previsiones muy buenas para el verano y ya con contrataciones para el próximo invierno, es decir, octubre del 2011, abril del 2012, como quedó reflejado el otro día en la feria de Berlín, muy interesantes para Canarias. Eso y la mejoría de las economías europeas son la clave. He dicho que ahora tenemos nosotros que utilizar todas nuestras capacidades para que los que vienen, los que nos visitan, los datos que se han dado son que hace 15 años que no conocíamos unos datos tan buenos en Turismo. Hace 15 años que Canarias no tenía unos datos tan positivos. Ahora, nuestros esfuerzos, nuestra capacidad, tenemos que ponerla para que quienes vienen por primera vez vuelvan a, repitan. Y eso quiere decir que tenemos que prestar un buen servicio, que hay que prestar un buen servicio, desde la atención al servicio que reciben desde que entran por el aeropuerto hasta que se marchan, ¿no? Porque tenemos que fidelizar clientes. Por lo tanto, en esta etapa ya positiva y con recorrido de medio plazo que se ve, el que esto no es coyuntural, es donde espero que empiece a tener un efecto claro en el empleo. El Estado está participando, pero de una forma insuficiente. Es decir, los 30 millones del año pasado para la mejora de los espacios turísticos, los 40 de este año, los 50 del próximo año, que son fruto del acuerdo alcanzado para el apoyo de los presupuestos en el Estado, tiene ese objetivo, pero es insuficiente. Lo que he dicho en la inauguración de este Congreso es que, igual que en su día España impulsó, con los recursos de todos los ciudadanos de todo el Estado, planes especiales, planes de renovación especiales para la reconversión de la minería, o la siderurgia, o la metalurgia, o de la industria del automóvil, o del carbón, que fueron planes importantísimos, porque eran sectores que tenían dificultades, habría que invertir para reconvertirlos, y actualizarlos y modernizarlos, con los recursos de todos, incluso los recursos de los canarios, de nuestros impuestos. Digo que hoy es un asunto estratégico, un plan de renovación, de mejora de la calidad y de la competitividad del turismo en general en España, de aquellas zonas turísticas de España, por supuesto de Canarias, con fondos, con recursos del Estado. Y que el mismo derecho tenemos nosotros, a que con los recursos de todos los ciudadanos de España, se actúe en un plan de modernización del sector turístico, como lo tuvieron en su día los asturianos, por ejemplo, o los vascos, con los recursos de todos para reconvertir sectores que requerían del apoyo del Estado. Gracias. 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 Gracias.